Estás escuchando, Milenio 3, por Ayuca Navica. Diez y media, cambia la fisionomía siempre lo digo, desde Estudio 1 de la cadena SER, esto ya es Milenio 3. El mejor equipo, Carmen Porter, Katia Rocha, Carlos Barroso, este que os habla Iker Jiménez, y nuestro dúo de lujo, los lugartenientes Antonio Bravo, Javier Rodríguez. Y acabamos de llegar de investigación, acabamos de regresar de Andújar, ese lugar que ya para siempre parece marcado por el misterio. Estamos casi casi, bueno, pues sacudiéndonos la arena, hace unas horas que regresamos de Sierra Morena, del corazón del Cerro Cabezo. Sabemos que muchos nos seguís y que muchos por fortuna os vais a incorporar, y os estáis incorporando programa a programa. Por lo tanto, sería lógico resumir, aunque sabemos que es difícil, lo que hemos descubierto hasta ahora en torno a las famosas caras de verme de las que un día hablamos en profundidad. Una matanza en la guerra civil, una familia destruida, unas fotografías, una investigación, unos rostros que se parecen a esos que llevan 31 años en la cocina de Jaén. Y hemos estado investigando, y queremos hacer este programa, una vez más hemos a mitad de semana cambiado, desmantelado todo, porque queremos que viváis con nosotros la investigación, que sepáis que este equipo de periodistas no solo divulga, sino que va a los lugares. Hace unas horas estábamos en Sierra Morena, a oscuras, grabando, buscando testimonios, buscando rastros. Os puedo asegurar que estamos muy impactados, muy impactados. Carlos Barroso, nuestro compañero, va a intentar ahora mismo, a todos los que escuchan la cadena SER, de una manera directa y dura, como él suele hacer, intentar explicar lo que ha sido hasta ahora nuestra investigación. Un enigma absolutamente clásico, las caras de Belmez. Un suceso extraño, que fue una sesión de hipnosis. Y una mujer, una ama de casa, que empieza a contar cosas extrañas. Y una historia, que empieza a encajar como un puzle, a veces macabro, y a veces sensacional. Escuchamos lo que ha sido la historia, de nuestra investigación, de este asunto. Y ahora mismo, con todo el material fresco, recién sacado de las grabadoras y de los cuadernos, vamos a vivir una noche, os lo aseguro, diferente a todas. El 7 de febrero, una mujer, Ana Castillo, era sometida a una experiencia de hipnosis, dirigida por Ricard Brough, en la casa de las caras de Belmez. En estado de visión remota, comenzó a revivir escenas precisas, de una matanza de mujeres y niños. Angustia y muerte, que indicaban un enclave concreto, lejos del pueblo. Como una matanza de una familia, un hombre fusilado, unos tiros, unas piedras cayendo, una especie de, como un edificio grande cayéndose, muchas cruces. Las descripciones de la sensitiva parecían dar en el clavo. María Gómez Cámara, dueña de la casa y solitaria compañera del fenómeno durante los últimos 30 años, asintió consternada. Ese episodio histórico era real, pero nadie lo conocía. Su hermana, cuñado y cinco sobrinas, habían muerto en uno de los más tristes episodios, de la guerra civil. La toma del santuario de la cabeza en Andújar. Su recuerdo era constante, y así se lo confirmaba horas después, a nuestro corresponsal, Luis Mariano. La vieron, mataron a mi familia, la vizca de la cabeza. De nueve, quedaron dos. ¿Y usted se acorda muchas veces de esa familia, María? No me acordaba, era mi hermana, mi sobrina. La investigación de Milenio III se centró en encontrar a la única superviviente de aquella familia. Isabel Chamorro, exalcaldesa de Belmez, vio morir a sus hermanas y padres en aquel refugio bombardeado. Pero, su testimonio, los dejó helados. Fue un milagro que no muriera, porque el cañonazo ya, cuando se derrumbó el santuario, murieron todos los cañonazos, mi madre partía por la cintura, la cabeza por un lado, el cuerpo por otro. Y yo, en eso, en un pan de sangre de eso. Las primeras comparativas de las caras de Belmez, con las efigies de la familia, eran sencillamente sobrecogedoras. Milenio III, encargó un extenso informe elaborado con medios de la policía científica, cuyas conclusiones serán hoy reveladas. Y recopiló información entre los más prestigiosos historiadores de la región, a la búsqueda de respuestas. Todos los indicios los llevan hasta un lugar, para proseguir esta investigación. A un recinto solitario, en el punto más alto de Sierra Morena, donde el drama aún parece flotar en el ambiente. El cementerio de las tumbas sin nombre. Y estamos escuchando las campanadas. Así sonaban, hace apenas unas horas, esta llamada desde lo más alto del Cerro Cabezo, Andújar. Un lugar donde tan solo algunos pequeños monolitos recuerdan la historia que ya aconteció. Una historia de muerte, una historia como tantas otras, en tantas otras guerras. Una historia de la que hemos intentado buscar los supervivientes, la voz viva del recuerdo. 1937, mes de abril, hacía ya 246 días que más de 1200 personas aguantaban proclives al bando nacional, el asedio del bando republicano que se había alzado en Jaén. Curiosamente, hubo un sinfín de muertos. Lógicamente, muchos de ellos, errores, fueron civiles. No hubo otra familia más masacrada que la familia Chamorro. Siete niñas y sus padres prácticamente calcinados en aquel lugar. Lo más extraño, lo que Melino y Tresito descubriendo, es que el golpeo fue especial, brutal. ¿Cómo nos quedamos cuando vemos en ese informe del que vamos a dar algunos datos que las comparativas, ya no subjetivas nuestras, de lo que nos puede parecer o no, sino la fría computarización, nos muestra que hay algo más que casualidad en esos rostros. En esas cinco niñas, hubo dos supervivientes y sus padres. La madre era la hermana de María Gómez Cámara, dueña de la Casa de las Caras. Hemos buscado datos, hemos rastreado las montañas, y hemos encontrado el testimonio de Antonio García. Tenía nueve años y conocía a la familia Chamorro. ¿Cómo no iba a conocer si estaba allí en ese asedio y era consciente? A esa familia con siete niñas. Murieron en un lugar tétrico, del que acabamos de regresar. La Casa Colomera, tan solo el esqueleto de un edificio, unas piedras, allí cayó un obús y mató a la familia entera. Lo recordaba así Antonio García, superviviente del asedio al Cerro de la Cabeza. Había unos bombardeos incesantes, con artillería, con morteros, con aviación, y bueno, ya estaban que si todas las casas estaban derruidas. Y la familia estaba en la casa de la cofradía de Colomera. Pero allí ha pegado, porque estaba medio un día aquello, allí ha pegado, tratando de evitar algún impacto de metrallo o lo que fuera. Y un obús de cañón, pues pegó allí en el sitio donde ellos estaban precisamente reguardándose, pero le pegó de lleno a la mujer, a la madre la hizo, la destrozó. Lo cierto es que la chiquitilla se salvó, herida muy grave, pero mató a tres hijas, la madre y tres hijas, que estaban todos, todos reunidos allí, todos abrazadicos, y el proyectil destrozó a la madre y a tres hijas. Allí ocurrió, en esa pared llena de lechos, olvidada por completo, allí nos llevaba este enigma, en volandas, sin saber qué nos íbamos a encontrar y qué no. Allí estábamos Carmen Porter, Luis Mariano Fernández y este que usaba Líker Jiménez. Y nos había caído la noche, y estábamos con una linterna. La verdad es que la imagen, y sé que es falso eso de que la radio no puede transmitir imágenes, porque estoy seguro de que muchos la están viendo ahora mismo, estén donde estén, era tremenda. Estábamos allí, en Casa Colomera, en ese lugar concreto donde toda la familia muere, esa familia que tanto se parece a las caras de Belmez. Ahí estábamos en plena investigación. Nos encontramos ya en plena noche, en el punto más alto de Sierra Morena, Cerro Cabezo, soledad absoluta, y estamos en un lugar que hace décadas que no se visita, completamente olvidado, a unos 500 metros de la pared sur del santuario, se abre lo que se llamó Casa Colomera, completamente derrubida. Fue el lugar donde murió la familia Chamorro, tras la caída de varios morteros entre el 26 y el 27 de abril de 1937. Aquí pereció esa familia cuya pista estamos siguiendo porque parece ser que tiene mucho que ver con las caras de Belmez. Nos encontramos ahora en un pico donde hay un monolito recordatorio de algunas de las proezas que hicieron algunos niños, entre ellos muy probablemente los integrantes de la familia Chamorro. Alombrados por la linterna, junto a esta lasca de piedra, y Luis Mariano, vamos a intentar, con la poca luz que tenemos, si quieres leer a los agentes de Milenio III lo que pone en este punto concreto de Cerro Cabezo. Vamos a intentarlo, Iker. Dice así, para petados, tras estas peñas, cinco niños de 12 a 14 años de edad, hijos de los defensores, contuvieron durante varias horas a las fuerzas que el día 1 de mayo de 1937, asaltaron el santuario por este sector. Monolitos, inscripciones, recuerdos de una batalla, recuerdos de una guerra donde murieron muchas personas, entre ellas la familia Chamorro, entre ellas Miguel, el padre, Isabel, la madre, Juana, Remedios, Paquita, esas niñas que ahora parece que tienen una similitud mucho más allá de lo normal con las caras de Belmez. ¿Son ellas? ¿No son ellas? Milenio III no lo sabe, ni puede saberlo. Pero lo que va a hacer es investigar hasta las últimas consecuencias. Seguir con nosotros, porque lo que viene es realmente fuerte. La otra realidad. Milenio III, en la cadena ser. Si quieres viajar a lo desconocido, no dejes de leer el archivo del misterio de Iker Jiménez, los libros del tercer milenio. Colección el archivo del misterio de Iker Jiménez, publicado por Editorial Edad. Próximos títulos ya a la venta, La sábana santa de Carmen Porter, Casas encantadas de Francisco Contreras, El secreto de la gran pirámide de Manuel Delgado y vampiros de Miguel Gómez Aracil. La otra realidad. Milenio III, en la cadena ser. 22, 42 minutos, la cadena ser. Esto es Milenio III y estamos investigando en vivo. Estamos poniendo en los micrófonos amarillos, que llegan a todas partes, lo que nos ha ocurrido y lo que nos ha pasado. Carmen Porter, buenas noches. Buenas noches, Iker. Estabas con nosotros, estábamos contigo. Tu sensación, tu intuición como periodista, y todos nos van conociendo y lo saben. Intentamos ser, procuramos ser, lo más objetivos posible. ¿Qué sentías allí? ¿Qué ocurría allí? ¿Cómo era el lugar? ¿Podrías escribirlo a nuestra audiencia? Pues para que los oyentes se lo imaginen. El cerro Cabezo, el santuario, se encuentra en pleno monte, lleno de rocas, lleno de lechos, lleno de hierbas. Allí se nos hizo de noche. Tuvimos que escalar varias peñas para dar con ese monolito que contenía esa inscripción que ha leído Luis Mariano. Y realmente era una sensación, yo personalmente, os lo comenté después, me sentía observada, como si alguien nos estuviera mirando continuamente lo que hacíamos. Luego, posteriormente, cuando subimos al santuario, hay un sitio, una cripta, donde hay muchos esbotos, donde está la imagen de la Virgen, una representación de la Virgen de la Cabeza, donde la gente, pues, deja allí fotografías de personas desaparecidas, de personas enfermas, incluso prótesis, que realmente a mí es el sitio que más me impactó de todos. Y trajes, recuerdo perfectamente, ahora mismo, de noche, sin nadie, en ese lugar, todavía con cañonazos, y trajes de novia flotando en la oscuridad. Y de niños, sí. Y de niños, porque estaban ahí colgados, hace quién sabe cuántos años, encontrarnos con eso fue tremendo. La investigación continúa, ¿verdad, Carmen? La investigación continúa, y sobre todo, pues, para dar alguna información, algo nuevo que sepamos, a esa superviviente que queda hoy en día, Isabel Chamorro, porque creo que se merece que este tema se trate de una forma seria, y que nosotros, si podemos ayudarla de algún modo a reconocer, pues, lo que le pasó allí a su familia, lo haremos. Sí, la única forma que sabemos, la forma seria de trabajar, y sabéis que hay un correo electrónico importantísimo, milenio3 con número arroba cadenaser.com, milenio3 con número arroba cadenaser.com, sabéis, además, que milenio3 lo mismo habla de una matanza, no como esta, sino sin resolver, como los galindos, se mete en el mundo policial, y se mete en el mundo casi casi del miedo, como es hoy, el miedo real, la investigación en vivo. Pero milenio3 sigue, va a seguir de 3 a 4, ¿verdad, Carmen? Con un montón de cosas. Sí, además tenemos una buena noticia, Iker, para el periodismo del misterio. Ángel del Pozo y Pedro García han sido galardonados con el premio Periodismo Ciudad de Valladolid, por sus artículos de misterios regionales en el diario El Norte de Castilla. Hablaremos con ellos y nos contarán la fascinante historia del sillón del diablo. No os lo perdáis, el sillón del diablo, una historia de Valladolid. Y como siempre, Iker, nuestra sección es el informativo, la biblioteca de Milenio3, las leyendas urbanas de Catia Rocha, los viajes, y también daremos buena cuenta, pues, de los mails, de los mensajes que nos lleguen de los oyentes a esa dirección que has dado, milenio3.com. Y que podéis empezar a escribirlos ya, para empezar a opinar de lo que hemos contado y, sobre todo, de lo que vamos a seguir contando. Porque lo decíamos, policía científica, medios de la policía científica, programas que no sé ni pronunciar. Hay algunos que sí, más o menos, el Confront, MGI, bueno, sistemas que la policía científica española y Scott Langyard utiliza para la robotización y para la comparativa de rostros. Dos compañeros excepcionales, José Manuel García Bautista y Rafael Cabello. Unas gestiones y unas horas de trabajo, bueno, realmente encomiables, han permitido que accedamos a un informe absolutamente único, nunca se ha hecho en España algo parecido. Hemos comparado las fotos de la familia Chamorro, pero no a simple vista, que ya es impactante, esas fotos de las niñas, esas fotos de la madre y el padre, con esas caras que todavía siguen en verme de la moralidad. Sino que hemos reproducido el sistema informático policial para saber si se puede hacer un retrato robot, cómo realmente la proporción es exacta o no, si las simetrías son concretas. Estamos realmente impresionados. José Manuel García Bautista, informe en mano, nos hace este pequeño avance. Las conclusiones más importantes a las que hemos llegado, primero, imperaba la necesidad de comprobar si realmente aquellas imágenes se ajustaban a la realidad en una comparación con las fotografías, algo que no teníamos constancia. Y eso era lo primero que determinamos. Utilizando estos software, podemos decir con una total seguridad que sobre unos puntos de imágenes coincidentes, que en un rostro humano lo encontramos en 18, en las imágenes se han hallado 12 de estos puntos. Con lo cual estamos muy cerca de saber que, bueno, las caras realmente se ajustan casi a los rostros de la fotografía. Aparte de ello, en cuanto a paralelismos y confrontaciones, el mínimo exigible que se exija a cualquier confrontación de imágenes es de un 40%. En el caso de las caras de verme analizadas y los rostros facilitados en fotografías para que hiciéramos esta confrontación de rostros, se establecieron en un 68,3%. Podemos decir que son prácticamente imágenes familiares. Los rasgos faciales y morfológicos de las caras de verme también nos indican un grado de familiaridad o parentesco analizando morfología, rostros, pómulos, arcos frontales y labios. Pues ahí prosiguen las investigaciones, como decía Carmen Porter, Milenio III, periodistas que ni creemos ni dejamos de creer, solo seamos investigar de manera multidisciplinar. Y ahora mismo la informática nos dice eso. Hay algo más que casualidad entre esas caras y esos rostros. Estábamos en el santuario y llegamos plena noche, abriéndonos camino, como decíamos con la linterna, hasta la pared de Casa Colomera. El lugar exacto donde esa familia deja de existir, con una tragedia que no podemos ni imaginarnos. Los cuerpos despedazados, como lo contaba Isabel Chamorro, la única superviviente al principio. Ahí ocurrió, ahí pasó. Y ahí decidimos una cosa, no por creer o dejar de creer, sino por probar. Decidimos dejar nuestros minidis, nuestras grabadoras digitales y analógicas e intentar registrar algo. Escuchamos el momento en que llegábamos a Casa Colomera, hace tan solo unas horas, en el corazón de Cerro Cabezo, Sierra Morena. Bueno, Iker, nos hemos desplazado unos 200 metros monte a través y nos encontramos en un lugar en ruinas, la Casa de Colomera, ¿verdad? La Casa de Colomera. Según nuestras investigaciones, Luis, el lugar exacto donde la familia se refugiaba, tenemos el testimonio, por ejemplo, de Antonio García García, que tenía 9 años de edad, lo vamos a escuchar en el programa, que dice que estaban aquí, en sus palabras, todos a Rejuntaico, son una especie de piña, se le ha quedado a la familia sola, cayó uno de esos obuses e impactó directamente en el seno de la familia. La mayor desgracia ocurrió en este lugar de desgracias, ¿no? Fue conocido la historia de los Chamorro por eso, por ser un núcleo familiar completamente autodestruido. Y ocurrió aquí, en estas mismas paredes, en este mismo lugar lleno ya de hierbas y de lechos, en este sitio completamente oscuro, así donde solo nos acompaña algún perro en la lejanía. Bueno, pues seguimos en esta casa en ruinas, llamada Casa de Colomera, y vamos a acometer la tercera experiencia psicofónica. Me dispongo a introducir el micrófono en uno de los agujeros de las paredes de este lugar sin techo. Vamos a ello. Investigación en vivo, ya estaba el equipo de Milenio 3, grabando por si ocurría algo. Y ha ocurrido, algo ha pasado. Algo que sinceramente nos tiene un poco escamados de todo el equipo. Un sonido que vais a escuchar ahora, un sonido que se repite tan solo en el lugar donde hay muerte, en el sentido de que solo en ese esquinazo donde murió, y lo tenemos preciso en el lugar donde falleció la familia, y también en el último lugar donde va a acabar este reportaje, este programa de hoy. Ahí aparecen una serie de sonidos que, desde luego, veníamos convencidos de que tenía que ser el fallo de la grabación digital, del propio aparato, algo, algo mecánico, porque no es concretamente voces, aunque hay voces. Y ahora mismo nuestros compañeros, Javier Rodríguez, Antonio Bravo, Jorge Martínez, todos los que han intervenido en esta investigación, a nivel de técnico, los que han opinado, ahora vais a escuchar sus palabras, su sapiencia en torno a este tema. Pues resulta que hay voces, hay voces, hay, que intentaremos extraer. Que dan bastante susto, porque hablan precisamente de muerte, pero que tampoco podemos darle una excesiva importancia. Lo que sí nos deja realmente, como decía, inquietos, es un sonido. Estábamos a muchos metros de distancia, con esponjas aisladoras, con grabadores digitales, con minibis precintados, y ahí no había nadie. Estamos en un lugar donde no hay absolutamente nadie en mitad de la nada. De repente, en algunas psicofonías donde surge este sonido que vais a escuchar, los perros, de muy lejanos puntos, se ponían locos a ladrar. En este son los pájaros, era todo silencio, y de repente los pájaros empiezan a pillar de una forma tremenda, y surge algo mecánico, un sonido mecánico, que nos parece sinceramente una puerta que se abre, o una especie de cajón de madera que se abre, y un sonido como de una onda que interferiese. Ahí no había absolutamente nada, no había puestos de electricidad. Bueno, escuchad vosotros. En el momento de la grabación, no se oía nada, y estábamos ahí, con todo completamente aislado. Pues si lo vais a ir escuchando, durante una serie de minutos, esto empieza a surgir, esta especie de maderas, no había coches, no había motos, no había caminos, no había absolutamente nada, y luego hay una serie de voces que estamos filtrando. Bueno, ¿qué es esto? ¿Qué puede ser? Desde luego, lo repito, mi mente muy escéptica para los crédulos, y algo crédula para los escépticos, me indicaba que podía ser un error. Y rápidamente nos pusimos en contacto, no solo con estos maestros de la técnica, sino también con Geray, Quiroga, un montón de personas, que han dado su opinión. No podía ser un fallo del miniris. Ahí se tenía que registrar lo que se había registrado en otras ocasiones. En ese mismo día, la absoluta soledad del entorno, como en las otras ocho o nueve grabaciones ocurrió. Escuchamos la opinión, nada más escuchar el sonido y de analizar el miniris, de Javier Rodríguez, Jorge Martínez y Antonio Bravo en este orden. A mí personalmente me suena, pues como si fuese una bomba de agua, pero evidentemente si tú me dices que allí no hay ninguna bomba de agua, ni ningún riachuelo, ni nada que pudiese, pues no tiene ninguna lógica. Del propio miniris es prácticamente imposible, porque le da una lente láser. No tiene un sistema mecánico que le haga actuar para grabar. Si fuera una grabación en cinta o un manetofón, podría ser un ruido del propio motor de arrastre, pero en un miniris es prácticamente imposible que ocurra eso. No, en miniris no, en miniris el sonido queda muy limpio y nunca suelen aparecer ruidos. Al principio engaña, parece que es como una especie de moto, una motosierra, algo así arrancando, pero porque es muy rápido, puede ser una puerta, una puerta abriéndose. Bueno, estoy alucinado. Además es que es la primera vez que lo oigo, pero se me han puesto los pelos como escarpias. Yo es que no encuentro una explicación, o sea, con todos los antecedentes que me has contado de la historia, no sé, una explicación lógica no la hay. Puede ser un defecto del motorcillo, del aparato en sí, pero bueno, no sé, si está constatado que no había nadie alrededor, pero esas voces que hay abajo, ¿de dónde salen? ¿Qué es? ¿De dónde salen? ¿Qué es? Don Antonio Bravo lo decía y no podemos responder tampoco a Jorge Martínez ni a Javier Rodríguez. Nuestros técnicos de lujo que, bueno, se han prestado a estudiar esta voz, a ecualizar, a analizar. Hemos estado pues toda la tarde hoy trabajando sobre ello y no sabemos de dónde puede surgir ese sonido. Y yo que venía convencido de que podía ser algo natural, pues la verdad es que la inquietud va a hacer que volvamos a investigar, evidentemente. Preguntábamos a mucha gente en torno a esta investigación, esta vía que hemos perfilado en torno a Bélmez y a la matanza de Santuario de la Cabeza. Siempre diciendo al César, lo que es del César, que esto surge en un programa concreto, con una hipnosis de Ricardo Brú y con una persona, ama de casa, que empieza a describir una serie de historias que desde luego nadie conocía. Os recuerdo, un lugar con muchas cruces, un lugar que se derrumba, unos niños quemándose. ¿Cómo podía saber eso esa persona? En la propia historia de Jaén y de la Guerra Civil, parece un evento bastante olvidado. Y cuando llegamos allí, lo primero que vemos son cruces. Nos quedamos un poco impactados. Y todavía parte de ese lugar de ruido y esos niños que evidentemente se quemaron. Hablábamos con el padre José María Pilón, que desde los primeros años, el año 71, cuando surgieron esos rostros en Belmeda la Moralera, dijo, fue el primero en decir que vale, que eran misteriosos, pero que María Gómez Cámara, la dueña de la casa, era realmente una especie de poderoso factor. Ahora le comentábamos si se quedaba helado este hallazgo. En la familia de esa mujer, que no lo había confesado en 30 años, había una tremenda tragedia. Las caras que aparecen en el suelo son niños y son realmente parecidos. Los informes nos dicen que más parecidos de lo casual. Lo repetimos. El padre José María Pilón nos hablaba de qué opinaba de esta nueva vía que investiga Milenio III. Que ella sea la causante, inconsciente, proyecte de alguna manera, evidentemente eso puede ser una situación traumática a nivel psicológico de ella. Y que eso refleje las caras de las personas que de alguna manera tienen relación con su familia y que murieron, como dicen en el santuario, en el santuario de la cabeza, es posible. Es posible. A veces en Milenio III lo imposible es posible, lo que era certero se derrumba, lo que surge con rotundidad, pues bueno, realmente luego no lo es tanto. Son cosas que ocurren, ocurren con la investigación, cuando uno va allí, cuando no solo divulga o reproduce noticias, sino que intenta modificarlas en el sentido de encontrar más pistas. Y hemos encontrado muchas más. Una de ellas nos lleva a un lugar, a un sitio, a un enclave concreto. Al epicentro quizá que tiene que ver con todo este misterio. O vayan a saber si es donde nace, donde surge concretamente. Es un sitio difícil de describir. Yo le pedí que lo hiciese a Antonio García, el superviviente. Nueve años en aquel asedio. Su padre murió allí. Él conocía a estas niñas, a las siete niñas. Y él vio cómo se construía este enclave del que hemos venido hace apenas unas horas. Escuchamos a Antonio García. Aquellos lo abandonaron. Lo abandonaron, pero con los cadáveres en el sitio donde habían caído. De manera que cuando terminó la guerra, pues tuvieron que ir recogiendo huesos. Tuvieron un resto de cadáveres. Y entonces hicieron fosas comunes. Yo tengo la certeza de que mi padre está enterrado allí, pero no sé exactamente en qué fosa. Porque allí en el cementerio, si usted lo ha visto, verá que hay dos filas de... De unas lápidas en el suelo de hormigón. Dos filas de fosas comunes. En las cuales fueron metiendo todos los que encontraron. Una fosa común donde está el padre de Antonio y están muchas personas. Más de 150. Ahí, sin saber exactamente dónde ni cómo. Y ahí nos metimos. En plena noche. Pedimos disculpas, pero ahí nos metimos. Para seguir investigando y seguir viendo. Y la impresión fue bastante fuerte. Ahí estaba. Tumbas sin nombre. Y al final una pared con varias identidades grabadas. Muchas de ellas la familia Chamorro, una detrás de otra. Sin duda, la familia más golpeada. Este es el sonido y el sentimiento y lo que decíamos cuando entrábamos en ese lugar. Y aquí estamos en el cementerio de las tumbas sin nombre. Viendo las lascas de piedra blanca. Tan solo marcadas con una cruz. Este es el cementerio que la Guardia Civil, bastante apartado del resto del santuario, pues realizó en honor a las personas que aquí cayeron. Hay una lista en las paredes, una lista de civiles y de guardias de la época alineadas. Esta especie de sepulcros blanqueados de hormigón, sin ninguna inscripción. Nadie sabe exactamente dónde están, ni de qué forma ni en qué orden los cadáveres. Y este es el lugar donde concluye de alguna forma esta investigación. Ese es el lugar, ese es el sitio, el epicentro, como decíamos. Una serie de lascas, de tumbas, con una única cruz. Y ahí pasó algo. Y el equipo de Milenio 3, Katia Rocha, Carlos Barroso, Carmen Porter, nuestros compañeros, Luis Marino Fernández, Juan José Manuel García Bautista, Francisco Contreras, tanta gente que se ha sumado a esta investigación. Intuimos que hay algo más. ¿Que lo descubramos? Probablemente no. Probablemente no lleguemos a ninguna verdad. Pero desde luego, si hay posibilidad de seguir adelante, vamos a hacerlo. Con la investigación, con el esfuerzo y con los micrófonos de las cadenas ser, perdón, allí donde no llega nadie. Allí donde el misterio de vez en cuando acontece. Vamos a seguir haciéndolo. Porque intuimos que esa familia y esas caras tienen mucho que ver. Y eso, desde luego, no es poco. La otra realidad, Milenio 3, en la cadena ser.